Hoy me he dado cuenta que he perdido el tiempo Pensando en conseguir más de lo que ya tengo Sin valorar lo que la vida ya me daba a tu lado Y ahora que te tengo tan lejos reconoce los días Y ahora, como un niño, quiero ver las luces sobre cualquier verano Y le he quitado de su verano Su mejor sonrisa el tiempo va apreciado Dejóme cansado de enseñarte a mi lado No pensé que el día anterior me has olvidado Yo te amo, yo te amo, yo te amo Y aunque di la vuelta al mundo no conozco una frontera Que los corazones rompan dos, no hay patria ni bandera Más bonita que la brisa que se dibuja en tu cara Sin pirata